¿Tienes como por libertad o no? Es increíble que hay gente que come dos veces, Fran. Dos veces, no entiendo. Hay que comer a veces, dos veces. No es el caso de hoy. No, no, ni pedo. No, mirá a Emilia. Emilia le hace un mes que come también. Bueno. ¿Cómo decías a Emilia? No somos felices. Cuando uno come a un regalo normal, tipo nueve de la noche, te quedás mirando series, te hacen hacer la vaina y te voy a cenar. Tiene hambre la beba, ¿eh? ¿Cómo come la beba? Tu crees Emilia con el turco, está Nerón enfrente y tenemos a Pou acá. Tienen que venir a conocer estos lugares increíbles, ¿o no? ¿Dónde es la...? Sí. ¿Qué pasa con la pared? 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 ¿No podrías acertarme a mí? ¿Qué pasa con la pared? 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 ¡Gracias!